Hola Vamos a tomar esta de Anastasia Beverly Hills Es soft brown Deep brown Y vamos a peinar las cejas Con un spoolie Mujer Vea Me chiveo Me chiveo Vamos a empezar A ver Me chiveo Es Me chiveo No Me chiveo Me chiveo Me chiveo Me chiveo Vamos a ir a combinar con el esponjillo. 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 Mariana. Mariana. Ya estoy grabando. No importa. Vamos a usar... Morphe. ¿Verdad, Mariana? Vamos a usar... Vamos a usar... Este ya está aquí. Un cafecito. ¿Vas a hacer bullying, eh? Vamos a voltear para acá la cara. Mira un poquito para arriba. A ver. ¿Así? Ajá. ¿Quieres algo? ¿Cuánto va a estar en el espacio? ¿Te acuquillas o qué? Estoy riendo para arriba y para abajo. No. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tomar este y este para pegarlo lo voy a poner en una de estas. Y vamos a ponerlo aquí un poquito solamente para que brille un poquito. En medio. ¿Por qué no atrapará? ¿Por qué no atrapará? No, 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 no. ¿Es así marina? Sí, se ha vuelto. No, 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 no. ¿Por qué no atrapará? ¿Por qué no atrapará? ¿Por qué no atrapará? ¿Por qué no atrapará?